Hola señores y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buen día, buenas tardes si nos están viendo en la repetición. Hoy día en el programa en tiempos de coronavirus vamos a hablar con don Julio Nazar Miranda, él es arquitecto, urbanista y profesor de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está usted don Julio? Muchas gracias por estar con nosotros, muy buen día. Muy buenos días Miriam, muy bien, encantado de conversar contigo sobre temas que me apasionan como es urbanismo, diseño urbano y todas las consecuencias que estamos viviendo en nuestras ciudades post pandemia. Bueno, justamente ese es el tema, hablemos del rol social de la tierra, yo no sé, para introducir un poco a nuestro público, me gustaría hablar un poquito de este tema de la movilidad sostenible que ya viene desde hace un tiempo, hablando de estas ciudades de 15 o 20 minutos. Cuéntame, ¿qué se tratan? A ver, mira, se ha puesto en boga esta terminología de la ciudad caminable o ciudad de 15 minutos, especialmente por voces como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que allá por febrero y con todo ya el tema de la crisis del coronavirus implantado en Europa, empezaron a visibilizar algo que se venía discutiendo hace décadas. Es decir, que las ciudades deberían empezar a enfocarse para ser organismos más compactos, compactos que, ojo, no tienen que ver con densificar en exceso, sino que ser organismos que puedas tú sostener una cantidad de actividades cotidianas a una instancia caminable desde tu hogar, en donde temas como educación, temas como salud, temas como cultura, esparcimiento, equipamiento y servicios en general, tú las puedes tener en una paleta importante a una instancia que no requiera desplazarse grandes distancias en automóvil o en transporte público. Porque en el fondo lo que estamos hablando hoy en día es una, es como una discusión y una pelea en contra a la necesidad de estar habitando nuestras ciudades sobre el automóvil. La manera como se ha construido la ciudad occidental desde los mediados del siglo XX en adelante, ha instalado la idea de que la movilidad se basa en el automóvil y, por tanto, hemos visto escenarios desde muchas ciudades del mundo, América del Norte, América Latina y también Europa y Asia, que han empezado a crecer y expandirse ilimitadamente. Esa expansión que dependía de automóvil en cuando hace 70 años atrás el petróleo era mucho más vallato que ahora y donde no teníamos la conciencia de lo que significaba para el medio ambiente esta contaminación sistemática a través del uso de agricultores. Bueno, propicio a ese tipo de ciudades. Pero hoy día nos damos cuenta que son muy poco sostenibles, son muy poco amables, son ciudades que generan muchas veces mucha inequidad, en donde no todos tienen acceso a los bienes, sino que muchas veces pocos tienen acceso a bienes urbanos de calidad a distancia adecuada. Empezamos entonces esta reflexión. ¿Cómo hacemos de estas ciudades más amables? Bueno, eso es precisamente porque Santiago, por ejemplo, es una ciudad, una mega ciudad, digámoslo, en el sentido de que se ha ido expandiendo mucho, llegamos arriba de los cerros, y se han ido juntando incluso algunas comunas que eran llamadas rurales para nosotros. Hoy día la región metropolitana es una mega ciudad, no sé si compararla con Los Ángeles, por ejemplo, que también es sumamente extendida, ¿no? A Los Ángeles de Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿qué pasa en estas ciudades mega donde, como dices tú, el vivir, el trabajar, el aprovisionarse? Son aquellas cosas que necesitamos todos los días, y muchas de estas partes rurales no tienen cómo hacerlo dentro de su espacio. Las redes sociales, incluso, se debilitan, ¿no? A mí no me llega la nana, te voy a poner un caso, no me llega la nana en la mañana. Yo agarraba mi guagua y se la llevaba a mi mamá para que me la dejara, para que me la cuidara por el día. Pero hoy día eso es casi imposible, ¿no? La gente vive diseminada por las regiones. ¿Qué otros daños han surgido por esta ampliación de las ciudades? Mira, para empezar, un dato más bien anecdótico, ya que tú mencionaste a Los Ángeles de Estados Unidos, para que te hagas una idea, Los Ángeles de Estados Unidos debe medir, es una ciudad que debe medir de extremo a extremo, desde la costa hacia el interior, más de 130 kilómetros. Santiago de Chile es una ciudad que mide aproximadamente 30 kilómetros de Oriente a Poniente y 40 de Norte a Sur. Así que es un tercio de Los Ángeles de Santiago, y aún así, es una megaciudad de todas formas. A ver, lo que tú dices es muy cierto, yo creo que el crecimiento urbano de una ciudad como Santiago ha ido fagocitando pequeños enclaves rurales que antiguamente pertenecían a un mundo mucho más equilibrado, más ajustado en cuanto a sus relaciones y necesidades, cuando dependían simplemente de ser organismos muy pequeños, de unos cuantos miles de habitantes. Pero hoy vemos, y a las actividades que estamos en este siglo, en que ya nos referimos a Padre Gustavo, por ejemplo, como una parte de la región metropolitana y de la ciudad de Santiago, en el cual Padre Gustavo tiene las carencias de ser una comuna periférica de Santiago, y no los privilegios de ser un organismo urbano rural ajeno a la ciudad. Y esa complejidad ha derivado en que justamente el modelo urbano de nuestra ciudad ha sido más bien expansivo, buscando suelos baratos para solucionar vivienda en un problema de déficit habitacional que se venía arrastrando desde la dictadura militar, y que fue tratándose de revertir durante los primeros gobiernos gobiernos de la democracia, gobiernos de la conceptación, pero que lamentablemente la variable cuantificable, el cuánto, cuánto construimos, era más relevante que el dónde o el cómo la parte cualitativa. Y de esa manera, la periferia de Santiago, hacia el sur, el poniente y el norte, se fue tapizando con viviendas que, por un lado, entre comillas, solucionaban carencia de techo, pero por otro lado, no generaban ciudad. Y cuando hablo de generar ciudad, es que fueran territorios donde tú pudías, junto con la vivienda, ir desarrollando servicios de jardín infantil, servicios de salud, equipamientos comerciales, espacios públicos, áreas verdes, todo lo que uno entiende como el mínimo deseable para un mínimo bienestar en la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso, obviamente, que se fue anquilosando, se fue instalando como una problemática no resuelta en nuestra sociedad, y que nos vinimos a dar cuenta, lamentablemente, de manera tardía, de que se había generado una gran inequidad en el acceso a bienes en nuestra ciudad. ¿Eso quiere decir, de alguna manera, que se dio solamente una de las aristas del problema y no se solucionó con todo lo demás? Porque hablamos de vivienda, que también es algo que se debe solucionar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, como dices tú, los colegios asociados a la zona, o los hospitales, o las clínicas, o los supermercados? ¿Dónde poder hoy día, no sé, hacer una vida normal? Pero sobre todo, el tema del trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la zona de nosotros, en la zona de San Bernardo? Pero, una comuna que hace muy poco era considerada ni siquiera dentro de la región metropolitana, sino que del gran Santiago, ¿no? Así es. Pero hay mucha gente que en su momento trabajaba dentro de la comuna, pero hoy día no, y se tienen que desplazar por largas horas. Así es, así es. A ver, hay un tema de la planificación urbana deficiente que ha tenido Santiago en las últimas décadas. Esa planificación urbana, y que son herencias también de la época de la dictadura militar, dejó en manos del sector privado muchas las tomas de decisiones de lo que se iba a hacer y no hacer en la ciudad. Entonces, de alguna manera, se generó una dicotomía entre la necesidad de organizar una ciudad, que iba creciendo, pero que el Estado no tenía los recursos ni la herramienta para poder ir guiando una ejecución más democrática de los bienes que se ponen sobre ellas. Porque uno tiene que hacer la distinción, por ejemplo, en el tema del comercio, del retail, supermercado que tú dijiste. Eso está en manos del sector privado. Y el sector privado va a ir escogiendo cuáles son los lugares donde le parece más atractivo invertir para ese tipo de desarrollo, y donde no. Pero por otro lado sí tenemos el tema como educación y salud, que deberían ser prioritariamente motores llevados adelante por el Estado, y que no han sido, de manera radical y clara, potenciados justamente ante la demanda de estos bienes esenciales de calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, la ciudad ha tenido esa complejidad en la cual se le suma como tercera arista un problema de gobernanza muy grande. Santiago es una ciudad que no tiene un gobierno metropolitano. Santiago es una ciudad que tiene 36 alcaldes, dentro de lo que conocemos Ciudad Santiago, y si lo sumamos a todos los del área metropolitana llegamos a 52 alcaldes. De esos 52 alcaldes cada uno trata con los recursos que posee, en algunos casos muy pocos, muchos recursos, y en la gran mayoría muy pocos recursos, de poder llevar adelante justamente estrategias y políticas para mejorar la calidad de sus ciudadanos locales, de su comuna, y nos damos cuenta de que hay comunas que no tienen recursos para ni siquiera poder tener un servicio de basura, recolección de basura adecuado. Esa carencia del gobierno metropolitano, yo creo que es hoy por hoy, año 2020, uno de los grandes piedras de zapatos, vienen zapatos más dures que tenemos como ciudad. Y lo vemos, las grandes metrópolis del mundo no tienen esa problemática que tenemos nosotros, no tienen esta fragmentación de gobernanza tan radical, sino que tienen un gobierno que es capaz de ver la película completa, y entender dónde hay que incentivar la inyección de recursos de manera prioritaria, y no dejarlo simplemente al arbitrio y a las pocas lucas que puedan tener algunos municipios. Oye, pero tú dijiste algo que, bueno, estaba entregado al tema de los privados, pero resulta que hay algunas comunas que ni siquiera tienen los servicios básicos que son de gobierno, ¿no? Sí, sí, lo tengo claro. Si no hay oficinas de, incluso hay algo que sale bancaria. Banco, ¿no? Así es, así es. Entonces ahí también pecamos del tema de no tener un gobierno, no sé si llamarlo gobierno central, pero por lo menos para cada región, ¿no? Que vele por lo que está pasando en su región. Está la reforma ahora, justamente se viene a las próximas elecciones de los nuevos gobernadores regionales, ¿ah? Y que se busque que estos gobernadores regionales tengan la potestad de poder tener una mirada macroorientadora y guiadora de la toma de decisiones de los grandes organismos urbanos de sus respectivas regiones. Y en el caso de Santiago de Chile, este futuro gobernador debería tener la potestad para justamente guiar, tomar decisiones que minimicen en alguna medida estas brechas de iniquidad que tiene la ciudad. El tema es que los nuevos gobernadores no van a llegar con una billetera muy generosa para poder guiar justamente todas estas transformaciones. Veremos en el camino cuáles van a ser estas atribuciones que van a tener realmente. Pero es un paso hacia justamente eso que en otros países llaman alcalde mayor. Claro. El alcalde unitario que mira el problema de la ciudad común total y que no queda todas las decisiones supeditadas, como te decía hace un rato, a lo que puede o no puede hacer un alcalde con sus recursos. Pensemos que gran parte de los recursos que tienen los municipios vienen, por ejemplo, de los permisos de edificación y los pagos de contribuciones. Y en ese sentido, el 70, 80% de las comunas de Santiago no tienen ingresos por esa vía, porque no son atractivos para la inversión o porque sus residentes no pagan contribuciones por distintas razones, tanto por metraje de las viviendas, porque son viviendas sociales. Entonces, están muy minimizados desde el punto de vista económico para combatir esta iniquidad presente en ellas. Oye, pero sin embargo, hay como una contradicción. En el estudio, hay un estudio de una universidad donde está apareciendo, incluso hay un mapa donde se muestra que hay algunas comunas que sí cumplen con esto de los 15, 20 minutos y de tener casi todos los servicios a su alcance, ¿no? Y sin embargo, la contradicción es que, por ejemplo, siempre se dice que la comuna de Lovanechea, de Vitacura o de Las Condes, que son las que tienen más lucas, resulta que no están dentro de las que tienen todos los servicios a su alcance, sino que algunos sectores nada más. Sí, sí, efectivamente. El estudio que hizo esa universidad me parece muy interesante porque pone, sin ser un poco, cuál es la problemática del acceso a estos servicios dentro de nosotros, dentro de Ciudadanos, y si uno revisa bien la información y la planimetría que ellos desarrollaron, uno le parecería que tanto Lovanechea como Cerrillo están en la misma condición de falta de acceso a estos servicios prioritarios. Pero es una variable, es una variable porque, por otro lado, se complementan con otros temas respecto a justamente los montos de ingresos que tienen una comuna versus las otras y la capacidad que tiene acceder comunas más pudientes para otros beneficios, como pueden ser servicios de cualidad del espacio público, o servicios de aseo, u otras variables medioambientales que las hacen privilegiadas versus otras comunas periféricas. Ahora, también hay que ver que aquí el estudio, que lo he leído, no te decía en profundidad, pero lo he leído, hace una distinción respecto a distintas capas de servicio, educación, salud, cultura, comercio, pero habría que analizar en detalle cuál es la calidad de ese servicio que se está entregando, que se está midiendo, porque efectivamente una escuela básica que no tiene los implementos, que no tiene la infraestructura, y que no tiene la capacidad técnica y humana para poder construir una buena educación para los alumnos de una cierta comuna, por muy cercana que esté a tu residencia, eventualmente tampoco es un medio de medir, eventualmente, cuál es la capacidad de minimizar los problemas de inequidad. Oye, te voy a pedir tu opinión respecto, no sé si lo has visto, lo has sabido, en una comuna hay un gran lote que se está por subastar, que se quiere vender, que es el tema de Ciudad del Niño, no sé si has tenido, de saber, donde los vecinos hoy día se están absolutamente, están en contra de que se pongan ahí una serie de edificios para habitación, y que esto se transforme solo en un lugar de esparcimiento, lo cual es bastante obvio. Pero, ¿tú crees que, a ver, el hecho de dar la posibilidad de vivienda debería estar supeditado a lo otro, a lo que piensa el resto de la comuna? La verdad es que, a ver, son varios temas que se superponen. Este proyecto no lo conozco en detalle, sé que están planteados 23 torres de departamento, por la normativa que existe en San Miguel, me imagino que no van a ser torres bajas, sino que pueden ser perfectamente de 20 o más pisos de altura, y ahí entonces uno empieza a hacerse varias preguntas dentro de la conversación, porque creo que habría que primero analizar bien el proyecto, cuál es su impacto real y cuál es la densidad que proponen, y qué espacios públicos generan, si es que efectivamente hay algo de espacios públicos generados, punto uno, hay que conocer el proyecto en total. Segunda parte, creo que, espero yo que también la lección que hemos tenido con el caso Estación Central y la hiperdensificación que se genera en esa comuna, son escenarios que no se deberían repetir en ningún caso. Y si este proyecto, que insisto, no lo conozco en detalle, apuntase a una imagen similar a Estación Central, me parecería tremendamente dañino y negativo como impacto para la comunidad y para la comuna de San Miguel. Pero por otro lado, también uno tiene que hacer ver de que la discusión de la densidad se ha confundido con la de la hiperdensificación. Y las ciudades de Santiago requieren, requieren aumentar sus densidades en los paños en que se puedan generar la posibilidad de mayor vivienda para eventualmente, eventualmente, ir minimizando escenarios de expansión o expulsión ciudadana a la periferia. Dicho eso, por supuesto que la comunidad residente tiene que saber de qué se trata el proyecto. Por supuesto que ellos tienen que estar informados para eso existen estas figuras llamadas participación ciudadana, en que no tienen que ser simplemente unos afiches que se ponen en la plaza o en la comuna de vez en cuando para decir lo que se va a hacer de manera tardía, sino que efectivamente se discuta con la comunidad qué es lo que se está proponiendo hacer. Oye, y respecto de eso mismo, depende del plano regulador de cada comuna, una vez volvemos, de nuevo volvemos a aquello de que cada comuna fabrica sus propias cosas y tira por el lado solamente, pero ese plano regulador no podría obligar, por ejemplo, a que esa constructora que va a hacer, no sé, 23 torres, que no haga las 23 torres, sino que solo sea en un máximo, voy a inventar algo, de 18, y que además los obligue a que haya ahí servicios públicos asociados. A ver, me imagino que si estamos hablando de 23 torres, porque eso es lo que permite hoy, por hoy, la normativa. El plan regulador lo debe estar permitiendo, si no, no estaremos hablando de 23 torres, si también el plan regulador tiene la potestad de estar exigiendo, por ejemplo, sobre ciertas densidades o metros cuadrados construidos y de paños utilizados, una cantidad de áreas verdes que se tienen que liberar, que se tienen que entregar. Si es un caso de loteo, son áreas verdes que se tienen que entregar de manera pública. Si en caso de condominio, es un tema que tiene que evaluarse por la misma municipalidad y pedir algún tipo de compensación. Ahora, el 17 de noviembre entra en vigencia la ley de aporte al espacio público, que es una normativa que va a exigir, por eso tenemos que saber bien este proyecto si ya está siendo tramitado en la municipalidad o no, a partir del 17 de noviembre todos los proyectos que se ingresen a las direcciones de obra de las municipalidades van a ser acogidas a esta nueva ley de aporte al espacio público, que van a obligar a que los grandes proyectos inmobiliarios compensen tanto en obras como en recursos el impacto que vayan a generar justamente a la comuna y a la comunidad. Y especialmente impactos que hoy por hoy se traducen muchas veces en un aumento del flujo vehicular porque son proyectos que exigen la normativa actual una cantidad mínima de estacionamiento. Y eso es un tema muy delicado que todavía tenemos que seguir discutiendo, especialmente en comunas como San Miguel, que ya por un lado tiene una oferta habitacional y vehicular muy alta, pero además que tiene conectividad a través de la línea 2 del metro. Entonces, las comunas... Es muy atractivo, es muy atractivo. Es muy atractivo y de hecho, bueno, San Miguel en la última década y media ha tenido una explosión inmobiliaria altísima porque se ha transformado en una alternativa de densidad en una área muy bien alimentada de servicio, equipamiento, salud. Todo lo que estamos hablando de la ciudad de 15 minutos, bueno, se ha visto favorecido, pero también por otro lado ha sido un poco su problema, o el costo del éxito, de atraer a tanta inmobiliaria para que trabajen ahí. No podría hacer más juicios del proyecto sin conocerlo, sé la noticia, pero insisto, creo que tiene muchas capas y que también nos habla de... A ver, ¿cómo discutimos el problema urbano? ¿Lo discutimos a nivel de la escala de barrio, a la escala de comuna o a la escala metropolitana? Si uno se queda con el ZUM, solamente la comuna de San Miguel, efectivamente es problemático. Edificios, no sé cuál es la capacidad de edación de agua potable y alcantarillado que tiene el sector de Santiago, porque significa una necesidad de presión muy alta. No sé muy claro cuál es el tema de toda la conectividad vial para resolver todo esto que te hacía normativa dentro de la comuna. Pero si uno hace las vistas más metropolitana y uno empieza a mirar la ubicación de la comuna de San Miguel dentro de toda la mancha urbana de Santiago, es una comuna bastante central, pericentral, como se dice en terminología urbanística, o sea, está en el borde del centro. Son comunes que hay que mantenerlas de baja altura, hay que densificarlas. ¿Cómo las miramos? ¿Cómo las medimos? Y ahí es donde siento yo que necesitamos actores que tengan una mirada un poquito más metropolitana que solamente comunal. Perfecto. Oye, también quería hacer mención, porque quiero preguntarte otra cosa. Quería hacer mención a una ciudad que supe yo, que se llama Songdo, que se empezó a fabricar en 2002, y se pensó desde un comienzo como una ciudad amigable, una ciudad de movilidad sostenible, como estas que estamos hablando, de 15 a 20 minutos. Eso es práctico, se construyó completita pensando ya en esto, pero no estamos construidos hace mucho rato. Entonces, ¿cómo mejoramos esto, además de lo que tú dices de la visión global? ¿Cómo se mejora, cómo se replantea la ciudad de Santiago, por ejemplo? Mira, contextualicemos también, Songdo, como tú me la mencionas, más que sea una ciudad nueva, es un barrio periférico de Seúl, ¿ya? Y es un barrio periférico que está a medio camino entre el centro histórico de la capital de Corea del Sur y el aeropuerto de Incheon, que es un aeropuerto que está construido sobre una isla en la mitad del mar. Esa isla de Incheon ya tiene también su propio barrio residencial ultramoderno, junto con toda la otra infraestructura que la acompaña. Entonces, este Songdo es, como te digo, yo lo interpreto más bien como un barrio modelo altamente densificado y tecnificado en la periferia de Seúl. Entonces, si uno pensase en esa imagen, no es que sea una ciudad que esté habitándose desde cero, sino que en fondo fue un modelo de suburbio altamente densificado y planificado con esta mirada más sostenible. Es como si nosotros dijéramos, y no me gusta pensarlo de esa manera, es como si dijéramos, vamos a transformar a Lampa en una ciudad modelo altamente densificada y tecnificada, 15 minutos, pero sería un prototipo al borde de Santiago, no en la mitad de la nada, para decírtelo. Dicho eso, yo creo que la imagen de la ciudad del 15 minutos es una idealización que las ciudades europeas tradicionales la pueden aspirar. La ciudad tradicional europea, más compacta, históricamente hablando, desde el medioevo en adelante, ha tenido esa construcción de una ciudad mucho más integrada en que tú trabajas, vives, paseas, comes, y compras prácticamente en la manzana, prácticamente en la cuadra. Nosotros, como ciudades de países en desarrollo, con un modelo muy heredado de la expansión suburbana norteamericana, ya se ha ido un gran logro que aspiráramos a ciudades de 40 minutos, ciudades de 35 minutos, porque ya hoy por hoy un residente de Puente Alto que va a trabajar a las Condes se demora una hora cincuenta, dos horas todo el día en ir, otra hora cincuenta en volver a su casa. Pero es una problemática bien compleja a resolver, especialmente en el ámbito laboral. El teletrabajo llegó para un grupo reducido post-pandemia, estoy hablando no más del 20% de la población, va a poder mantener cierto nivel de teletrabajo de aquí al futuro, cuando se normalicen las cosas, pero otro porcentaje no lo va a hacer. Y ahí hay que ver, con el tiempo, cómo se pueden generar nuevos puestos laborales y invitar al sector público y privado que generen alianzas para ir generando subcentralidades efectivas laborales en la ciudad. ¿Cómo podemos hacer entonces que la actividad económica sea atractiva de que se fuera a distintos lugares, a las distintas zonas de Santiago, o de la región metropolitana, o de Temuco, o de lo que sea, pero por barrio, de tal manera de que esa actividad económica haga que la gente que vive ahí mismo, en sus alrededores, pueda trabajar ahí mismo? A ver, no vamos a poder lograr nunca que la población de Puente Alto trabaje toda en Puente Alto, o que la de San Bernardo trabaje toda en San Bernardo, eso es una utopía y no lo vamos a conseguir. Si hay un éxito, que ya el 30 o 40% de la población de esas comunas tuviera puestos laborales en esas zonas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Habría que seguir cierto escenario de política público-privada que en otras partes se han hecho incentivando a la empresa privada con algún tipo de incentivo tributario, lo que sea, que se instale en estos lugares y genere puestos laborales propios de la misma comuna. Pero son medidas bastante complejas a desarrollar en el corto plazo. Yo creo que lo que sí se tiene que hacer en el corto plazo es buscar llevar a todas las periferias de ciudades complejas como Santiago lo que se está llamando ahora, a través del gobierno regional, los corazones de barrio, que son infraestructuras de proyectos multifuncionales en donde puede haber espacio público, donde puede haber actividad económica local, como feria, donde puede haber actividad deportiva, donde pueden haber servicios bancarios y que se puedan ir instalando. De hecho, salió la noticia hoy día que se larga un proyecto de este tipo en la comuna de Padre Gustavo. Por eso nombraba yo Padre Gustavo al comienzo de la conversación. Y de esa manera, ir viendo dónde están los problemas para ir ajustando, y aunque suene una frase cliché, ir minimizando las brechas de inequidad que existen entre los ciudadanos de una ciudad como Santiago. Perfecto. Don Julio Nazar, Miranda, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que agregar con respecto del tema? Encantado, Miriam. Ha sido muy grata la conversación. Yo feliz de contar lo que pueda aportar en este tipo de discusiones. Y nada, estamos trabajando para que una vez que pasemos las vicisitudes de la pandemia, nos aboquemos de verdad a tratar de resolver las problemáticas urbanos sociales que, bueno, estallaron lamentablemente el próximo año y que no se van a resolver en el corto plazo. Pero hay que trabajar y hacer entender a toda la comunidad de que somos más los que queremos una mejor ciudad de los que están abogando por un modelo de segregación. Muchas gracias, don Julio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señores y señores, por estar en esta conversación de hoy en tiempos de coronavirus. ¿Nos volvemos a ver? Muchas gracias por haber estado ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!